Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El inicio de la temporada 2023 fue un palo enorme para la escudería Ferrari. No estaban donde sus expectativas estaban depositadas, muy lejos de Red Bull, que es la que ha dominado con puño de hierro desde entonces, y con equipos alrededor mojándoles la oreja, aprovechando una inestabilidad durante los fines de semana de carreras que les impedía el pelear con contundencia y constancia, ni siquiera por el podio. El SF-23 mostró ser un monoplaza extremadamente caprichoso, con una velocidad potencial enorme, pero muy complicada de extraer. Antojadizo, hacía lo que le daba la gana sin fácil explicación interna para ellos mismos, haciendo de gran parte de la campaña una montaña rusa de emociones donde los puntos bajos han sido grandes protagonistas. Y los saltos aparecían, pero de forma muy breve, antes de volver a caer. A darse cuenta de que este no era el camino, Ferrari inició un cambio radical en el concepto de su SF-23, dejando atrás el que iniciaron con el SF-22, buscando una mayor velocidad pura, pero sobre todo una mayor regularidad, que les dé una base sólida en la que poder construir el Gran Premio de España, con el paquete evolutivo más importante del año, hasta el momento, y sus test posteriores, que ayudaron a confirmar una nueva manera de explotar la puesta a punto de este coche, fueron un punto de inflexión. Desde entonces, es verdad que han perdido esos momentos puntuales de lucidez, de velocidad desbocada, como por ejemplo, surgieron en la clasificación del Gran Premio Azerbaiyán, pero han ganado en estabilidad. Y así es como se llega a un punto, se llega a un objetivo final. Ya no vemos esos picos de velocidad por lo alto, y sobre todo por lo bajo, ya no vemos esas caídas abruptas de rendimiento de sábado a domingo, ni tampoco dependiendo del compuesto que utilizaran o la situación que se diera durante la carrera. Tan pronto, por poner un ejemplo, con los neumáticos medios, aguantaban el tipo, como con los duros, desaparecían. Ahora, todo se rige dentro de unos baremos más habituales, más normales dentro del Gran Circo, el Gran Premio de Bélgica, fue el claro ejemplo de ello. Charles Leclerc pudo mantener de forma férrea el tercer lugar del podio desde el principio hasta la vuelta 44 final, sin poder plantar oposición a los Red Bulls, eso sí, estaban en su propia liga, pero manteniendo a raya sin despeinarse a Luis Hamilton y la jauría que venía por detrás. Independientemente del opuesto o momento de la carrera, la velocidad era constante, estaba ahí y se podía transferir al asfalto en todo momento. Algo que es la confirmación de que, si bien está lejos de ser una situación idílica, sigue habiendo inestabilidad, hay una falta de rendimiento notable respecto a Red Bull, que es el objetivo al que plantean aspirar en un futuro no muy lejano al liderato, al campeonato mundial, pero sí que hay una base muchísimo más sólida en la que construir un camino más fiable por el que deambular, algo que llena de un mayor optimismo al seno italiano falto de ella últimamente. Necesitaban unos resultados y sobre todo una sensación así. Es un acicate y ya planean lo que está por venir, el futuro a corto medio plazo de la escudería. Y aunque no suele ser habitual, siempre solemos conocer este tipo de cosas por medio de filtraciones que se dan mucho dentro de la escudería Ferrari. Tenemos de boca de Frederick, va a ser la ganancia que los italianos esperan obtener con detalle, con números, que es lo que nos interesa. Al fin y al cabo, el crono es el que lo dicta todo en la máxima categoría del automovilismo. En estos próximos meses iré cumplirse, que ese es otro cantar, ahora hablaremos de ello, estaríamos hablando de un paso muy importante que podría dar una nueva fuerza a los de Maranello para terminar 2023 en su punto álgido. Además, completaremos esta información con filtraciones que nos ayudarán a entender muchísimo mejor lo que Ferrari tiene planeado y por qué se va a dar. Frederick va a ser asegura que el SF23 contará con un paquete grande en septiembre de actualizaciones a la vuelta del parón veraniego justo, que les dará dos décimas por vuelta. Pero es que habrá otro paquete grande en octubre que les dará otras dos décimas por vuelta. Y ya los datos preliminares hablan de 2024, cuyo aspecto inicial darían otras cuatro décimas por vuelta de ganancia. Tenemos un plan de desarrollo que nos dice que nuestro coche será dos décimas más rápido en septiembre, otras dos en octubre y otras cuatro en 2024. Tenemos nuestro plan de trabajo y no podemos perder el tiempo sincronizándolo con el de los demás, que por supuesto no conocemos. No quieren saber absolutamente nada del resto, me da igual cuál sea el modus operandi de Mercedes, de Red Bull, si van a desarrollar más, si van a desarrollar menos en esta segunda mitad de año, si se van a centrar en 2024 por X o por Y motivo, o si lo van a dar todo en la segunda parte. Nosotros nos concentramos en nosotros mismos y esta es nuestra estrategia que nos va a permitir sacar nuestro máximo potencial. A ver, yo no soy especialmente fan, y más siendo Ferrari, con todo lo que han vivido en estos últimos meses, últimos años, de ser tan minucioso. Aunque, ojo, como aficionado, lo agradezco por mil que nos den este tipo de detalles. Pero me pongo, intento poner desde el punto de vista del equipo, verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y el ser tan exacto con cifras de ganancia, no sé si es la estrategia adecuada públicamente. Creo que trae presión innecesaria y desde fuera se ve como una vendida de humo por los resultados recientes. Es más que normal que llegue alguno y diga, pues esto es una vendida de humo, yo no me lo creo. Creo que sería más correcto hablar en términos generales, en plan, pues somos optimistas, vamos con mucha fuerza a esta segunda parte del mundial, con todo, tenemos muchas ganas, vamos evoluciones en el horno con las que estamos confiados. Bueno, dejar ahí, pues hay una gran ganancia de rendimiento por el camino para ilusionar a los fans, que obviamente también es una parte importante de esa comunicación. Pero algo más sutil, así no prometes nada de lo que luego te puedas arrepentir, porque todos a partir de ahora lo vamos a estar mirando con lupa. Si de verdad, pues se van a ganar esas décimas de las que nos habla. Y esto no se lo está inventando ni realmente tiene pinta de ser una vendida de humo, porque si no, no lo diría de forma tan tajante, estando a tan poco de descubrirse la realidad. Ya todos los equipos, cuando tienen un paquete aerodinámico en el horno, cuando lo están desarrollando, que en este caso el paquete de septiembre debe estar ya en producción, el de octubre ultimando su desarrollo y el SF24 empezando de forma más intensa el mismo. Ellos tienen los datos que pueden utilizar en sus simulaciones comparándolos además con la base actual, de cual va a ser la ganancia de carga aerodinámica, de eficiencia, etcétera y de rendimiento por ende por vuelta. Y según los datos de Ferrari, el paquete que llega ya justo a la vuelta del parón veránico va a aportar dos décimas por vuelta y el de octubre otras dos décimas por vuelta. No entro a valorar el de 2024 porque ya habrá tiempo, pero estamos hablando de que en estos próximos dos meses Ferrari planea obtener una ganancia de rendimiento de cuatro décimas de casi medio segundo. Todo esto hay que tener en cuenta que es en una situación ideal, tomando en cuenta que la correlación en pista sea la correcta cuando esos paquetes debuten en los circuitos, ellos esperan que así sea, obviamente, y pudiendo extraer todo su potencial, el cual puede tomar algunos días, algunas semanas. Pero estamos hablando de una ganancia de rendimiento que futuriblemente estará en el SF23, si todo va según lo previsto, de una cifra en velocidad pura que pueden ganar bastante bestia, tomando en cuenta el corto periodo de tiempo en dos meses, que se va a dar dos décimas y dos décimas al mes siguiente y la altura de temporada en la que estamos, cuando cada vez las evoluciones van siendo más contenidas. Aunque bueno, al 2024 ser un año de transición y todo lo que traigas a la pista, servirte para el año que viene, pues facilita que los equipos puedan alargar un poquito más la línea de desarrollo agresiva. Pero igualmente, las evoluciones más contundentes, por así decirlo, se suelen dar durante la gira europea, el Gran Premio de España, el Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Hungría, suele ser otra cita habitual de las mismas. Aunque en esta temporada 2023, por hechos concretos y en según qué casos, pues podemos ver una estrategia un poquito diferente, terminando también el año de forma agresiva. Sabemos que Red Bull no va a traer tras el gran paquete de Hungría nada mucho más importante en lo que queda de año, por obvias razones. El RB19 no lo necesita ya, tiene prácticamente asegurados ambos campeonatos y además tienen limitaciones de desarrollo por su sanción y hándicaps. Deben centrarse los primeros en 2024 para intentar mantener ese liderato, para intentar mantener esa ventaja. Así que esas cuatro décimas de ganancia que planea ganar Ferrari podrían ser casi íntegras versus Red Bull, pudiéndoles meter al menos más presión de la que les meten actualmente, que es casi inexistente, porque hay una gran diferencia más que obvia, más que palpable, sobre todo los domingos en carrera. Y habrá que esperar hasta dónde llegan sus rivales directos, véase Mercedes, McLaren y Aston Martin que prometen seguir siendo agresivos, al menos es lo que nos han comentado. Ya hablamos en el último vídeo de los de Walking, por ejemplo, y hace unos días de los de Verde, pero cuatro décimas, casi medio segundo, hay que decir que es mucho. Y tras los avances masivos de ciertas escuderas como precisamente Aston Martin y McLaren, ni mucho menos lo vamos a dar como algo extraño o algo imposible. Además es lo que les dicen los datos, luego ya veremos si se transcriba la pista. Debería, promete ser una lucha de las fábricas apasionante entre estas por ser la alternativa y avanzar acercándose a Red Bull, teniendo un final de temporada 2023 como mínimo algo más apretado que el inicio en la punta, que para Red Bull no sea un paseo por el campo. Si las demás mejoran y ellos no, pues ese debería ser el resultado. Aunque luego esto pueda traer contraprestaciones de cada temporada 2024, porque Red Bull haya cambiado el desarrollo antes y son diferentes aproximaciones, son diferentes situaciones también claramente, y se da gallina para otro caldo. En estos casos concretos, los perseguidores, pues una vez parecen estar encontrando su camino, los desarrollos se están acelerando, buscando cazar algún triunfo y estar bien posicionados en esta segunda mitad para en 2024 tratar de lanzar el ataque por el Mundial. Tenemos algunos datos adicionales de la versión italiana de Motorsport. El primero es que Ferrari habría hecho solo un único gasto importante en 2023, que ha sido el gran paquete de Barcelona, y tienen una buena parte del presupuesto para gastar en esta segunda mitad, lo que nos ayuda a entender el porqué de esta inminente ganancia gorda de rendimiento. La primera evolución de las dos importantes llegaría en Monza, su casa, donde quieren ir a por todas, en el gran premio más especial de todo el año, donde la victoria valdría doble o triple incluso, ante sus tifos y marcaría un antes y un después en el desarrollo del SF23, abriría la línea de desarrollo que desembocará en el coche de 2024 y que promete ser una revisión profunda a lo que hemos conocido hasta ahora. Así que muchas ganas, hay de verlo. Ya se estaría empezando a notar la mano de uno de los grandes fichajes de esta nueva era de Frederic Baser, de David George, ingeniero aerodinámico de gran valor proveniente de Red Bull, uno de los fichajes para reforzar las partes más débiles del departamento técnico en Maranello, que detectó Frederic Baser en sus primeras semanas, junto a varios otros y están a la espera de Loic Serra, que es el fichaje estrella que nos anticipaba. El Team Principal no es un nombre rimbombatén tan conocido, pero sí importante, que fue entre 2013 y 2018 director de dinámicas de vehículo en Mercedes, en su etapa más gloriosa, más apisonadora, ascendiendo por su brillante trabajo a ser director de rendimiento desde 2018 hasta día de hoy. También de los de Brackley, especialistas sobre todo en el trato de las gomas de los neumáticos, algo que debería ayudar masivamente a los problemas que han tenido los de rojo en estos últimos años, que no consiguen meterlas en vereda, aunque tardará en llegar, a no ser que lleguen a algún tipo de acuerdo con Mercedes, ya que tendrá que acatar el periodo de Garderín. Así que como mínimo hasta mediados de 2024 no lo veríamos enfundado con el logo del cabalino. No se están dando con tonterías, Frederic Baser, me gusta esa actitud. ¿Qué hay problemas? Pues traigo soluciones. Ferrari sigue siendo el mayor enemigo de Ferrari, necesitan resultados que les den confianza, necesitan refuerzos que están llegando, necesitan tiempo para que esos refuerzos se asenten y puedan dar su mejor versión para que poco a poco empiecen a poderse a entregar resultados. Por eso lamentablemente el tiempo no suele sobrar en el seno de Bananel. Esperemos que si den el necesario y los refuerzos traigan el impulso que hace falta para volver a verlos brillar. Las decisiones, al menos fuera de la pista, van en la buena dirección. Juliano Duquesa, para finalizar, ha filtrado en las últimas horas la existencia de nueva Livery especial por segundo año consecutivo en Monza, que portarán tanto Charles Leclerc como Carlos Saint, conmemorando el triunfo de la marca italiana en las 24 horas de Le Mans de este año. Se ha filtrado incluso el merchandising, ahí lo estaréis viendo en pantalla, intentaré tenerlo por ahí por F Total Store, vuestra tienda de ropa de Fórmula 1, ahí aprovechamos la publi. Así que bueno, esto nos sirve un poco para hacernos una idea de cómo puede lucir ese monoplaza, muy en la línea del de 2022, del año pasado en Monza, de su hipercar del WEC y promete ser absolutamente precioso. Una belleza que tengo muchísimas ganas de ver cómo luce. Así está la actualidad de los italianos, sin contar la de sus vídeos que ya hemos abordado en vídeos anteriores. Tras mucho sufrimiento, vuelve el optimismo. ¿Ven la luz al final del túnel? ¿Será suficiente? Lo iremos descubriendo, empezando a descubrir próximamente. Al menos van con fuerza. Las simulaciones dicen que vienen grandes ganancias de rendimiento. Recuerdo que en la descripción tendréis el link de F Total Store, la tienda oficial del canal, donde encontraréis el merchandising de vuestra escudería favorita que queráis. Camisetas, gorras, polos, con licencia de autenticidad y al mejor precio. Enviamos a todo el mundo, seáis del país de donde seáis, así que por eso ni te preocupes. Tenemos bastantes novedades, acaban de llegar en unidades limitadas la colección de Fernando Alonso, con Kimoa, camisetas del propio Fernando Alonso oficiales de Aston Martin, que me la estabais pidiendo. Muchísimos polos de Aston Martin, gorras de Checo Pérez, gorras de Mercedes de muchísimos colores que están guapísimas y mucho más. Todo lo tenéis por ahí en F Total Store. Unidades muy limitadas, así que aprovechar. También el link Instant Gaming a patrocinadores del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis hoy al mejor precio y aparte de aprovechar ese precio, apoyaréis el canal comprando desde ahí, tenéis ofertas que se van renovando día tras día de todas las plataformas, así que echarles un vistazo si os interesa. Acaba de salir el Baldur Gates 3, va a salir el previo Starfield, que le tengo unas ganas enorme, el F1 Manager ha salido ya, el F1 2023 también ha salido ya, el eSports FC24 también está cerquita de salir. Todos los tenéis por ahí a un gran precio y el sorteo que estamos realizando con ellos, como todos los meses del videojuego, vosotros elijáis el que queráis de toda la tienda, incluidos estos, os lo podéis llevar totalmente gratis, lo tenéis por ahí por la descripción, participar si es que no lo habéis hecho todavía, a final de mes, como siempre, se dará a conocer el ganador, así que mucha, mucha suerte participar, si es que lo habéis hecho todavía, ahí está, dejadme en los comentarios que opináis suscribiros. Dejad vuestro like y nos vemos en un próximo video chicos, a disfrutar del veranito. ¡Gracias!